El IDEA en esta nueva visión estratégica que va a tener para los próximos años se va a concentrar en dos temas, el crédito de momento y las inversiones en el negocio de generación de energía eléctrica como una alternativa de ingresos para Antioquia. Sabemos que hoy los entes territoriales tienen dificultades, particularmente los departamentos, en el tema de ingresos y que una gran posibilidad para Antioquia es la generación de energía eléctrica fundamentada en los negocios hidroeléctricos. Hoy el IDEA es socio del 52% de Hidroituango que entra en funcionamiento en diciembre del 2018. Para el 2019 el IDEA va a tener ingresos de aproximadamente 250 mil millones de pesos de acuerdo a los precios actuales de la energía y que así se irá a perpetuidad. De acuerdo a esta experiencia exitosa en términos financieros, vamos a invertir nosotros en varios proyectos. Uno es Hidroarma que son 174 megas, vamos a invertir aproximadamente 1.5 billones de pesos, vamos a invertir en el desarrollo de la cadena de los penderiscos que están ubicados en el río Penderisco en el suroeste antioqueño, vamos a invertir en el río Conde que está ubicado también en el suroeste antioqueño y así tenemos detectados nosotros aproximadamente unos 80 posibles proyectos que serán desarrollados durante los próximos 15 años para permitirle a Antioquia por medio del negocio de la generación de energía eléctrica tener otra fuente de ingresos que garanticen la viabilidad financiera del departamento. ¡Gracias!